Música Para tu corazón, te encendidita Para tu corazón, traes una chipita Para tu corazón, yo te traigo amor Digo foliada Hombre Vamos ¿Sabe quién te canta? ¡Colada! Hombre Quiero esa noche y día en tu camita Dándote besitos en tu carita Y yo me encuentro por la noche Con la chipita Y me levanto por el día Con la chipita ¿Y qué es lo que me da esa nena? Una chipita ¿Y qué es lo que me da esa nena? Una chipita ¿Y qué es lo que me da esa nena? Una chipita ¿Y qué es lo que me da esa nena? Una chipita A ella que le traigo yo Le traigo amor A ella que le traigo yo Le traigo amor A ella que le traigo yo Le traigo amor A ella que le traigo yo ¿Cómo es? Le traigo amor Le traigo el swing Agua Llegó Volta a la luz Volta a la luz A ella que le traigo yo A ella que le traigo yo Porque en mi nombre yo llevo su nombre, que es un cielo de Dios La reina soy yo, siempre se será Soy la cumbre, yo soy la fiesta, reina trópica El Señor me ha dado una reina fruta La llevo en mi cuerpo, aquel mi garganta Tengo la visión que me han comendado Que es cantar la cumbia con todo Porque la cumbia la llevo en mi cuerpo Porque la cumbia la canto con mucho sabor Porque me llama, me llame la cumbia Y eso se lo debo a Dios Porque la cumbia la llevo en mi cuerpo Porque la cumbia la canto con mucho sabor Porque en mi nombre yo llevo su nombre, que es un cielo de Dios Y el pecado, desde Coruña Monchito En esta noche amanecemos en el aretal Si lo bailas con mi cumbia, algo se me va Esta noche amanecemos en el aretal Si lo bailas con mi cumbia, algo se me va Suavecito La regla soy yo La regla soy yo Siempre así será Soy la cumbia Yo soy la fiesta Reina crónica En la cara La risa del río Y al mundo la cantada Del puente de la vela De la sierra morena Y al mundo la cantada Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran fiel, lindos, lindos, los corazones de luz. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran fiel, lindos, lindos, los corazones. Y es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor, no me digas que voy a perderte, no me quieras matar al corazón. Yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti, pero el día que te dije te quiero, perdí mi cariño y no supe de mi corazón. ¡Vamos acá a todos! Corazón, no me quieras matar al corazón. ¡Qué bonito! Lo bailamos así de un lado para otro. ¡Suena la guitarra! Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero si te diré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero si te diré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Hoy es el rango que lleva, alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, orata para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, orata para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, orata para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, orata para quererte y vida para vivirla junto a ti. królaISTBA, orata para quererte y vida paraンパistarte. CANTAMÓS! Conmigo Yo le quiero hacer todo tuyo así, darte todo de mí de mí Y besarte mi cuerpo así, y besarte la boca así Y no solo si tú me das, de tu amor para mí no más Quédeme, quédeme Y me quédeme Y me quédeme Para que tú no bailes mi amor, llegó tu rica poleada Y me quédeme, quédeme Y me 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 quédeme Y suena Y como yo te quiero a ti, nadie más te va a querer Tú eres la única mujer, la dueña de mi querer Como yo te quiero, nadie más te va a querer Tú eres la única mujer, la dueña de mi querer Quiere, me llamo, mi amor Quiere, yo te traigo 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 Este porrito suave cantaré Para la mujer más linda que amo yo Este porrito suave cantaré Para la mujer más linda que amo yo Es una palpireña Así de que te vayas Así de que te vayas Así de que te vayas Por eso digo yo Cuando la voy a pasar Palpireña Este porrito suave Por eso la voy a pasar Palpireña Este porrito palpireña Como te quiero Por ti me muero Como te quiero Por ti me muero Por ti me canto Este porrito sabe cantaré Baila mujer más linda que amo yo Este porrito suave cantaré Baila mujer más linda que amo yo Es una palpireña Es una palpireña Sin igual Así de que te vayas Sin igual Es una palpireña Sin igual Así de que te vayas Sin igual Ay por eso digo yo Cuando la voy a pasar Palpireña señorea Por eso digo yo Por eso digo yo Cuando la voy a pasar Palpireña señorea Este porrito palpireña Como te quiero Palpireña Por ti me muero Palpireña Como te quiero Palpireña Por ti me muero Homenaje Para los grandísimos Júlio Caracas Hoy En directo De la orquesta Ay yo te voy Pero la vida está cara Y me pediste esto Pero mi Me pediste aquello Pero mi Me pediste lo otro Y te lo dije Que más tú quieres de mí Me pediste esto Pero mi Me pediste aquello Pero mi Tú me pediste lo otro Y te lo dije Oye Ahora que vas a pedir Tú quieres fiesta hoy Y también mañana Y también Y también estar Como Cada vez más cara Tú quieres fiesta hoy Y también mañana Y la vida está ¿Cómo está la vida? Cada vez más cara Por eso vamos a darle fiesta ¡Oh! Y la vida está ¿Cómo está? Cada vez más cara Ay Tú quieres bailar en tu luna Tú quieres bailar en la banda ¡Oh! Y la vida está ¿Cómo está? Cada vez más cara Dale, dale, dale ¡Hombre! Y la vida está ¿Y la cintura dónde va? ¿Y la cintura dónde está? ¿Y la cintura dónde está? ¿Y la cintura dónde está? Y la vida está Cada vez más cara Yo te doy Yo te doy Y tú no parás Yo te doy Pero la vida estallará Me pediste fiesta Me pediste esto Que te doy Y que te doy Y también mañana Y la vida está cada vez más cara 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 Yo te doy si tú no paras Yo te doy pero la vida está cada vez más cara Voy a la isla del amor 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 Y yo soy un Rey Yo soy el hombre más feliz Para que sigas aquí, enamorándome así, solo con una mirada Me voy enamorando Me voy, me voy enamorando Me voy enamorando Me voy, me voy enamorando La gente que está por allá atrás, los enamorados, ¿cómo cantan? Uh-oh, uh-oh, me voy enamorando Uh-oh, uh-oh, me voy, me voy enamorando Uh-oh, uh-oh, me voy enamorando Sube la mano, sube la mano así, sube la mano así Uh-oh, uh-oh, me voy enamorando Me voy enamorando Uh-oh, uh-oh, me voy, me voy enamorando Uh-oh, uh-oh, me voy enamorando Uh-oh, uh-oh, me voy, me voy enamorando Y el aplauso para todos los enamorados de la noche La chica del swing, del swing, del swing La chica del swing, del swing, del swing Mi ritmo es una locura, es un ale de pintura Tengo bailo con su arrozura, a que vuelva la pintura La chica del swing, del swing, del swing La chica del swing, del swing, del swing La chica del swing, del swing, del swing, del swing Llegó la nena, te vuelvo por, de chocolate morena que es su sabor, llegó la nena, te vuelvo por, de chocolate que bate es su sabor, llegó la nena, te vuelvo por, con sol y a la menina, te vuelvo por, que está que bate, que bate con su sabor. Llegó la nena, te vuelvo por, de chocolate morena que es su sabor, llegó la nena, te vuelvo por, que está que bate, que bate, con su sabor, llegó la nena, te vuelvo por, que está que bate, con su sabor. Llegó la nena, te vuelvo por, que está que bate, 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 que bate Pero no es fácil, la calle está dura, algo te pega y no te asegura, algo te pega y no te asegura. Pero yo te quiero divertir, dulce, y yo te quiero vacilar, y de este ritmo, tanto calloso, yo te aseguro, algo te voy a pegar. A que te pego mi manía, a que te pego mi manía, a que te pego mi manía, a que te pego mi manía. Y a mi me gustaba거나, a mi me gusta rosar, a mi me gusta que me aprietas, a mi me gusta brincar. a que te pego oye como decimos en mi viejo toma chocolate pa beber toma chocolate ay que rico junio nos vamos hasta Santiago a ver nos fuimos hasta Santiago a ver hasta Santiago ay si a mi me gusta bailar a mi me gusta gozar a mi me gusta que me aprieta a fields a mi me gusta gozar a mi me gusta que me apriete a mi me gusta buscar a que te pego 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 me lavo a pegar, a que te pego mi maquillero, me lavo a pegar, dale saxo, pa' mi obrero, como es, pa' mi obrero, eso es, suégano, 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 con los pedales de cortada, todo es punto así, todo es punto asi, para brisa, bonito nuestro otro otro otro, da hasta esta 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 Y el aplauso. 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 Y el aplauso.